Imagina desaprenderlo todo, regresar al punto de partida, borrar todas las definiciones, los adjetivos y los insomnios, los títulos, las etiquetas, no saber nada de nosotros, no ser nadie, no caber en un pronombre, no llevar a cuestas todas las promesas, los recuerdos y olvidos, las fechas y las ausencias, no tener nombres ni apellidos, ni edad ni camino, no tener país ni planeta, no cargar ninguna mochila ni máscara, así, a cara desnuda, a fe ciega, a brazo rotundo, a sonrisa gigante, no cargar con el vacío que se hace cada vez más grande, como pesados los párpados, como rotos los abrazos, más inmenso, más profundo, más o menos de este mundo, comenzar de nuevo, sin tener idea de quién somos, no saber de las horas que pesan como losas, ni de instantes que hacen girar vidas, no tener futuro ni pasado, no conocer las constelaciones de la piel, no tener idea de abecedarios, mapas y calendarios entre nuestros brazos y el naufragio, no saber nada del desamor ni de la soledad, no contemplar el hastío ni el sufrimiento, no saber acaso qué es ser feliz, ahora tampoco sé si lo sabemos, jugamos con algo de ventaja, entonces, no saber de imposibles como el amor, y vacíos de lo que somos, se espera, se opina, se juzga, se hunde y se eleva, caminaremos de nuevo, desde el punto cero, en una nube de algodón y amnesia, en un margen del sueño, al borde del delirio, y así sé que nos reconoceríamos desde el primer verso.